HACE 3 SEMANAS RECOGIENDO A LA CASA, ME ENCONTRÉ LA CÁMARA Y VI UNA FOTO QUE NO SOY YO. ESAS FOTOS YO NO LAS TOMO EN MARTA. ESAS TÚ. DOCTORA, ESA ES MI HIJA, MAFAO. CESAR, CESAR, ¿POR QUÉ TÚ HACES ESO? TE VOY A MATAR, TE VOY A VOTAR A QUÍTAME ESTE HOMBRE DE ARRIBA. Y ÉL ME DIJO QUE ERA MÁS SEXY QUE ME DEJARA PONERME LA MANO EN MI SENO. YO SIMPLEMENTE HICE LO QUE ÉL ME PIDIÓ, YO NO HICHO TAMBIÉN. EL NOMBRE SE APROVECHÓ DE ELLA. ¿POR QUÉ NO ME LO DIJISTE A MÍ, QUE SOY TU MAMÁ, MAMI? ¿POR QUÉ TÚ NO LE ENTREGAS A ROSITA? ¿CUÁL ES EL PROBLEMA CON LA ROSITA? PERO, SEÑORA, USTÉ ESTÁ AMARRADA. Y TE OBLIGA A TOMAR LA LECHE DE ROSITA. ¿ESTO QUÉ COSA? ESTO ES UNA PRÁCTICA SEXUAL EXTRAÑA, Javier, QUE YO NO CONOZCO. TIENE UN PROBLEMA CON LA . CUANDO ÉL ESTÁ AMARRADA LA . NO, 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 Javier, TE VA A PATEAR. A TI NO TE QUIEREN. DÍMEME USTED, SEÑOR, ¿QUÉ USTED PREFIERE, LA CHIVA O SU MATRIMONIO? UN CASO CERRADO, OYE, CAPÍTULO TERMINADO. MIRA, TE DIGO. NO ME IMPORTA TU RAZA, TU SEXO, ¿POR QUÉ HABLAS DE ESO? MI DE DONDE VENGAS. EN EL MOMENTO EN QUE TE HAGAS FALTA Y QUE TENGAS UN PROBLEMA Y NO VEAS. EL FINAL DEL TÚNEL, LA LUZ QUE TE ALUMBA Y TE AYUDO A SALIR DEL DILEMA. ESE ES MI LEMA. PUAS A PERI, AQUÍ SIEMPRE AQUÍ HACIENDO. UN CASO CERRADO, UN CASO CERRADO, UN CASO CERRADO, TAMBÍTULO TERMINADO. EL ESCRITOR ESTADOUNIDENSE JOSEPH WAMBAU DIJO, LA CONCIENCIA CULPABLE HACE COBARDE A LOS HOMBRES. UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. PUES, VEAMOS DE QUÉ CONCIENCIA HABLAMOS EN EL PRIMER CASO DE HOY. SEÑOR DIRECTOR, QUE PASEN LOS LITIGANOS. DOCTORA POLO, CUANDO SE PIERDE LA CONFIANZA, TODO ESTÁ PERDIDO. ELLA ES LO ÚNICO QUE YO QUIERO. YA NO CONFÍO EN EL. BUENAS TARDES. MARTA, UDED ES LA DEMANDANTE DE ESTE CASO. SÍ. ME EXPLICA POR QUÉ DEMANDA A CÉSAR Y QUÉ EXIGE PARA RESOLVER EL CASO. MIRE, DOCTORA, BUENAS TARDES. YO QUIERO DEMANDAR AQUÍ, QUIERO DIVORCIARME EN ESTE LUGAR Frente A USTED, QUE USTED ME AYUDE A DIVORCIARME DE ESTE SEÑOR, DE CÉSAR. DE CÉSAR. ¿CUÁTO TIEMPO LLEVAN CASADOS? 10 AÑOS. 10 AÑOS DE MATRIMONIO. ¿TIENEN HIJOS? BUENO, EN COMÚN NO TENEMOS HIJOS. YO TENGO UNA HIJA DE 17 AÑOS. OK. HIJA DE UN MATRIMONIO QUE USTED TENÍA ANTERIOR A ÉL? NO, FUE UN MATRIMONIO COMO TAL. FUE UN DESLÍ, UNA COSA QUE... PERO FUE ANTERIOR A ÉL. FUE ALLÁ EN CUBA. ¿POR QUÉ TE QUIERES DIVORCIAR? ¿QUÉ LE PASA? A VER. YO EN CUBA, PORQUE YO NACÍA YA... A LOS 13 AÑOS DE EDAD, PUES YO TENÍA MI PADRASTRO, QUE ERA EL ESPOSO DE MI MAMÁ. MI MAMÁ TODAVÍA TIENE RELACIÓN CON ESE SEÑOR. PUES YO CUANDO TENÍA 13 AÑOS ESE SEÑOR PUES ME RESCABUCHABA, ME VIGILABA, ME CELABA, NO ME DEJABAN SALIR. Y ENTONCES, HASTA QUE LLEGÓ EL MOMENTO, CUANDO YO TENÍA A MIS 17 AÑOS, LA MISMA EDAD DE MI HIJA, QUE ESE HOMBRE SE ME ACOSTÓ DESNUDO ENCIMA Y TRATÓ DE HACERME EL AMOR. ¿TU PADRASTRO? MI PADRASTRO, EL ESPOSO DE MI MAMÁ. YO NUNCA, O SEA, SE LO DIJE A MI MAMÁ, Y MI MAMÁ COMO QUE ME DIJO QUE ERA MENTIRA, QUE ESO ERA MENTIRA MÍA, QUE EL ERA UN MILITANTE DEL PARTIDO, Y QUE ESAS COSAS YO NO ERA CAPAZA. ¿POR COMO YO IBA A DECIR ESO EN CONTRA DE EL, QUE ERA UN BUEN PADRE, PORQUE EL TIENE UN HIJO CON MI MAMÁ? Y ENTONCES, PUES, NO, ELLA NO ME CREYÓ NUNCA, YO ME QUEDÉ SOLITA CON MI VIDA. AL CABO DE TANTOS AÑOS, PUES YO TUVE UNA RELACIÓN AMOROSA CON UNA PERSONA Y QUEDÉ EMBARAZADA DE MI NIÑA. ESA PERSONA ME ABANDONÓ Y ME QUEDÉ CON MI NIÑA CHQUITICA. YA YO ME VI QUE YO NO HACÍA NADA EN AQUEL PAÍS, QUE YA PRÁCTICAMENTE NO TENÍA QUE HACER NADA EN CUBA Y QUISE VENIR PARA ACÁ. MI PAPÁ EN EL AÑO 1980, PUES, VINO PARA ESTADOS UNIDOS Y EL ME PUSO UNA RECLAMACIÓN COMO UN PAROL. YO LLEGUÉ AQUÍ CON MI NIÑITA DE 2 AÑOS, HACE 15 AÑOS. YO LO CONOCÍ A ÉL HACE 10 AÑOS, POR UNAS AMISTADES, EN REALIDAD FUE POR UNAS AMISTADES, PENSÉ QUE ERA UN BUEN HOMBRE. YO HE SIDO MUY FELIZ CON ESTE SEÑOR, PERO HACE 3 SEMANAS APROCIMADAMENTE QUE YO NO VIVO, DOCTORA. YO NO VIVO. ¿POR QUÉ? PORQUE YO ME ENCONTRABA HACE 3 SEMANAS RECOGIENDO A LA CASA Y ME ENCONTRÉ LA CÁMARA QUE NOSOTROS UTILIZAMOS CUANDO VAMOS DE CAMPING, CUANDO VAMOS DE PARY, CUANDO VAMOS A OTROS LUGARES. Y CUANDO ME PUSE A MIRAR LAS FOTOS, QUISE GUARDAR LA CÁMARA, PERO DIJE, ESPÉRATE, 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 DEJAMOS HABLAR. ESPÉRATE SI NO LO VA A DECIR A LOS DOS, ESPERA. ME PUSE A MIRAR LAS FOTOS Y VI UNA FOTO QUE NO SOY YO, PORQUE ES UNA MUCHACHA JOVEN, MENUDITA, PERO EN EL MOMENTO QUE LA VI, QUE VI UNA, DOS, TRES FOTOS, NO PUDE VER MÁS, PORQUE ME ENTRÓ UNA RABIA. QUE ROMPÍ LA CÁMARA, DOCTORA, LA PISOTEÉ CON TODAS MI FUERZA, Y YO, DOCTORA, YO ESTOY SEGURA QUE ES ÉL, Y YO NO QUIERO ESTAR MÁS AL LADO DE ESTE HOMBRE, YO QUIERO MI DIVORCE, POR FAVOR. PERO ESPÉRATE SI MOMENTO, PERO ¿QUÉ HABÍA EN LAS FOTOS? ELLA ROMPÓ LA CÁMARA, DOCTORA, NO HAY NADA. YO LE ESTOY PIDIENDO QUE ME DESCRIBA, ESPÉRATE, ¿QUÉ DICE? DICE, DOCTORA, EN LAS FOTOS HAY UNA MUCHACHA COMO ACOSTADA, ÉL LE TIENE SUS MANOS ENCIMA, ÉL ESTÁ COMO, COMO LAS POCAS FOTOS, NO LE PUEDO VER LA CARA, NO LE PUEDE VER LA CARA. A LA MUCHACHA? SÍ, NO LE PUEDE. PERO A ÉL? NO, TAMPOCO SALE SU CARA, PERO SUS MANOS, O SEA, YO SÉ QUE ES ÉL. TÚ SABES MUY BIEN QUE YO TE QUIERO MUCHO, MARTA. SÍ, DOCTORA, YO, POR FAVOR, YO NO QUIERO, YO NO QUIERO SEGUIR CON ÉL. O SEA, QUE TÚ SOSPECHAS QUE ÉL TE ESTÁ ENGAÑANDO. SÍ, YO ESTOY SEGURA DE ESO, DOCTORA. OK, Y LA FOTO, ¿TÚ LAS TRAJISTE? NO, DOCTORA, YO... NO EXISTEN ESAS FOTOS, DOCTORA. NO, DOCTORA. TÚ ROMPISTE LA CÁMARA. SÍ, YO ROMPÍ LA CÁMARA, CÉSAR, YO LA DESTRUÍ. ¿CÓMO RESPONDES A LA DEMANDA, SUISAR? DOCTORA, YO NECESITO SALVAR MI MATRIMONIO. YO NO QUIERO ROMPER ESTA RELACIÓN DE 10 AÑOS. ELLA ES UNA MUJER MARAVILLOSA. YO NECESITO SALVAR ESTE MATRIMONIO Y YO LE PIDO A USTED, POR FAVOR, QUE NO CREA NADA DE LO QUE ELLA ESTÁ DICIENDO. ELLA ESTÁ PASANDO POR UNA SITUACIÓN PSICOLÓGICA DIFÍCIL. ELLA TIENE UNA HIJA MARAVILLOSA. DOCTORA, SITUACIÓN DIFÍCIL. PROBLEMA PSICOLÓGICO, PROBLEMA PSICOLÓGICO QUE YA OLVIDÉ, QUE EL ME HIZO OLVIDAR, PORQUE CON SUS CARICIAS Y SUS MIMOS Y SU AMOR DURANTE 10 AÑOS ME HIZO OLVIDAR TODAS AQUELLAS COSAS. YA YO NO PENSABA NI EN ESO. ¿CÓMO ME SACAS ESAS COSAS AHORA? NO, NO, NO. Y ¿CÓMO RESPONDES? Y HABLAS TODO DE SALVAR, SALVAR EL MATRIMONIO, ESTO, NO QUIERO FRACASAR, NO QUIERO ESTO. Y NO TE DIRIGES Y NO ME HABLAS DE LO QUE ME HA DICHO ELLA ES LA CAUSA. POR LO QUE ESTÁ PIDIENDO EL DIVORCIO, HACEMOS UN CORTO RECESO Y CONCÉNTRATE, CÉSAR, PORQUE A LO QUE TIENES QUE ATENDER ES RESPONDER A LO QUE ELLA ME HA DICHO A MÍ, QUE LE HA CAUSADO EL VENIR AQUÍ A PEDIR EL DIVORCIO DE TI, DESPUÉS DEL RECESO. ESAS FOTOS YO NO LAS TOMÉ MÁS. ESAS SON TUS MANOS, CÉSAR. ESAS SON TUS MANOS, CÉSAR. DOCTORA, ESA ES MÍ. SUÉLTAME. ÉCHATE PALLÁ. COCHINO. EN LAS FOTOS NO APARECEN... TODO LO QUE HABLES, TODO LO QUE DIGAS SE VA A USAR CONTRA TI EN UNA CORTE DE LEY. CASO CERRADO. TÚ PUEDES TENER ACCESO A MATERIAL EXCLUSIVO DE CASO CERRADO. ENTRA YA A TELEMUNDO.COM Y BUSCA CASO CERRADO. AHÍ ENCONTRARÁS FOTOGRAFÍAS, VIDEOS EXCLUSIVOS Y LA REPETICIÓN DEL CASO MÁS RECIENTE. CASO CERRADO. MARTA DEMANDA A SU ESPOSO, CÉSAR, CON QUIEN LLEVA 10 AÑOS DE UN MATRIMONIO QUE ELLA CONSIDERA COMO UN MATRIMONIO NO SOLAMENTE FELIZ, PERO TERAPÉUTICO. ASÍ ES. TÚ TIENES UNA HIJA QUE TIENE 17 AÑOS QUE NO ES HIJA DE ÉL, PERO QUE ÉL ERA NIÑA CUANDO SE CASÓ CONTIGO Y QUE HA SIDO BUEN PADRASTRO CON ELLA. SIN EMBARGO ESTÁS AQUÍ PIDIENDO EL DIVORCIO PORQUE HACE APROXIMADAMENTE TRES SEMANAS ESTABAS MIRANDO, RECOGIENDO LA CASA, MIRASTE LA CÁMARA QUE USAN USTEDES CUANDO VIAJAN Y HACEN PASEOS. Y TE PONES A REVISAR LAS FOTOS Y EN ESAS FOTOS VES UNA FOTOGRAFÍAS QUE TE CAUSAN PENSAR QUE TU ESPOSO CÉSAR TE HA SIDO INFIEL. MIRA DOCTORA, DÉJEME EXPLICARLE, YO CUANDO YO ROMPÍ LA CÁMARA Y LA TIRÉ AL PISO, LA DESTRUÍ. LA TIRAS A LA BASURA. NO, CREES ESO, ESTÚPIDO. NO DOCTORA, MIRE, YO LA FOTO, YO SAQUÉ LA MEMORIA DE LA CÁMARA, YO PIENSO QUE ESTABA DESTRUIDA. YO LE PEDÍ A PRODUCCIÓN, POR FAVOR, YO LAS TRAJE A ESTE PROGRAMA Y LE PEDÍ A PRODUCCIÓN, POR FAVOR, QUE ME AYUDARA A DELIBERAR QUIÉN ES ESTA PERSONA QUE ESTÁ EN LA FOTO, QUE ESTOY SEGURA QUE ESA MANO ERA DE ÉLLA. ESAS FOTOS YO NO LAS TOMÉ. SÍ, DOCTORA. ESAS FOTOS YO NO LAS TOMÉ, YO TE PUEDO. DÉJAME A VER, PRODUCTORA. ANDY, ANDY, VEN AQUÍ, POR FAVOR, UN MOMENTO. DICE LA SEÑORA QUE LES DIO A USTEDES LA MEMORIA DE LA CÁMARA. SU CAMARA. ¿QUÉ SISTE CON SU CAMARA? ¿QUÉ SISTE CON SU CAMARA? PONTE PARA ALLÁ. TÚ NO SABE NADA. YO TE QUIERO MUCHO. ESO ES LO QUE TÚ LE DICE. APÁRTATE DE MÍ, CÉSAR. Y USTEDES ME LLAMARON, ME CITARON AQUÍ. OK, VAMOS A HACER ESO. IGNACIO, BÚSCAME AL TENIENTE FUENTES, POR FAVOR, QUE PASE A LA SALA. EL PRODUCTOR ME DICE QUE HUBO QUE DARLE PARTIDA A LA POLICÍA EN ESTE CASO. NO ENTIENDO, PERO BUENO, ÉL ME VA A EXPLICAR. BUENAS TARDES, TENIENTE, ¿CÓMO ESTÁ? BIEN, USTED. BIEN, GRACIAS. ME DICE EL PRODUCTOR DE ESTE CASO, ANDI, QUE SE LE ENTREGARON A USTEDES, O A USTED, LA MEMORIA DE LA CÁMARA QUE LA SEÑORA DESTRUYÓ. SÍ. SÍ, NOSOTROS TOMAMOS POSESIÓN DE LA MEMORIA DE ESA CÁMARA. HICIMO UNA INVESTIGACIÓN Y... ¿PERO POR QUÉ? PORQUE HABÍAN CIERTAS COSAS QUE... PUDIERON RECUPERAR LAS IMAGENES, ALGUNAS DE LAS IMAGENES. SÍ, ES LO QUE VOY A EXPLICAR. RECUPERAMOS LAS IMAGENES. PERO YO QUIERO VERLAS PARA QUE LA EXPLICACIÓN QUE USTED ME ESTÁ DANDO ME HAGA SENTIDO. OK. ¿PUEDO HACER ESO? PUEDES VERLAS. VAMOS A VER POR FAVOR LO QUE SE RECUPERÓ DE LA CAMARA. VIO, DOCTORA, QUE ESA ES LA MANO DEÉL. ESPÉRASE, DOCTORA. VIO QUE ESA ES LA MANO DEÉL. ESTIENDE TU MANO, CÉSAR. DOCTORA. ESAS FOTOS YO NO LAS TOMÉ, MARTA. ESAS SON TUS MANOS, CÉSAR. ESAS TU... DOCTORA, ESA ES MI HIJA, PAPAO. CÉSAR. CÉSAR, ¿POR QUÉ TÚ HACES ESO? POR QUÉ? NO ME PUEDO CONTROLAR. NO PUEDO. TE VOY A MATAR. TE VOY A VOLTAR. QUÍTEME ESTE HOMBRE DE ARRIBA. QUÍTEMELO. DOCTORA, YO NO HECHO NADA, DOCTORA. DOCTORA, QUÍTEME ESA FOTA, PAPAO. QUÍTATE DELALANTE, CÉSAR. YO TE AMO. NO ME PUEDES HACER ESO. NO. SUÉLTAME. ÉCHATE PALLÁ. COCHINO. CÁLMENSE, POR FAVOR. AH, DISCÚLPEME. CÁLMENSE, POR QUÉ... CÁLMENSE. DOCTORA, QUE HICE ESA FOTO. NO, NO, YO COMPRENDO. DOCTORA, ESA ES MI HIJA. VENGA USTED ACÁ. VENGA USTED AQUÍ. DÉJEME VER SUS MANOS. DOCTORA, YO NO HECHO NADA MALO. DAILEN ES COMO MI HIJA. YO LE HA AYUDADO, YO LE HA APOYADO. USTED LE QUIEREN LEER LOS MIRANDO WARNINGS A ÉL. SE LO VOY A LEER LAS FOTOS. SE LO VOY A LEER LAS FOTOS. SE LO VOY A LEER LAS FOTOS. DOCTORA, PERO... PERO EN LAS FOTOS NO APARECE NADA. TODO LO QUE HABLES. TODO LO QUE DIGAS SE VA A USAR CONTRA TI EN UNA CORTE DE LEY. SI NO TIENES QUE AYUDAR, MARTA, POR FAVOR, MARTA. NO ME HABLES. NO ME HABLES. NO ME HABLES. PERO PIENSA BIEN. LA HIJA VINO. SÍ, DOCTORA, PORQUE YO LE PEDÍ QUE NOS ACOMPAÑARAN. EN DEFINITIVA YO LO QUE QUIERO ES EL DIVORCHE. PERO ELLA QUÉ VIENE A HACER, MARTA. VUELVE A TU PODIO. VUELVE A TU PODIO. VUELVE A TU PODIO. VAMOS A PASAR... ¿Usted ME DA EL PERMISO A QUE ELLA PASE? SÍ. VAMOS A PASARLA. ¿LA DOCTORA BIBIEN GONZÁLEZ ESTA FUERA? MARTA, POR FAVOR. CÉSAR, VUELVE A TU PODIO. NO TE ACERQUES MÁS A ELLA. TE DA VERGUENZA. NO TE DA VERGUENZA. TE DA VERGUENZA. DAILEN, POR FAVOR, DILES QUE YO NO TE HECHO. CÉSAR. ¿CÓMO ESTÁS, DAILEN? MAL. DAILEN... ¿QUÉ TE PASA? ES QUE... YO... YO VIR A... LA FOTO. ¿TÚ LAS VISTES? DOCTORA... ¿TÚ RECUERDAS ESA FOTO CUANDO SE TOMARON? ¿QUÉ ESTABA PASANDO ESE DÍA AHÍ? YO LE PEDÍ A EL QUE ME TOMARON UNA FOTO PARA PONER EN FACEBOOK. DAILEN, ¿POR QUÉ HACEN ESO? OK. ESPERATE. VOY A HACER UN RECESO A LA VUELTA. ¿ME EXPLICAS QUÉ ESTABA PASANDO AHÍ? YO LE PEDÍ QUE ME TOMARON UNA FOTO PARA PONER EN FACEBOOK. ¿CÓMO QUE NO HAY NADA DEL MALO? ELA SIMPLEMENTE QUIERE MODELAR. NO, QUIERE MODELAR DE ESA MANERA Y TÚ TOCÁNDOLA. DOCTORA, ELA ME DIJO... Y TE TOCA SIN TU PERMISO, SIN TU CONSENTIMIENTO, DE UNA MANERA INAPROPIADA. SÍ, A MÍ NO ME... ¿POR QUÉ NO ME LO DIJISTE A MÍ, QUE SOY TU MAMÁ, MAMÁ? CASO CERRADO, CASO CERRADO... CONTINUAMOS CON ESTE CASO DONDE DESPUÉS DE 10 AÑOS DE MATRIMONIO, MARTA DEMANDA A SU ESPOSO CÉSAR Y EXIGE EL DIVORCIO. FUERON UNA FOTOS QUE ELA ENCUENTRA EN UNA CÁMARA. FOTOS QUE AL PRINCIPIO NI SE DABA CUENTA QUIENES ESTABAN ESAS FOTOS. ELA ROMPIÓ LA CÁMARA, PERO SALVÓ LA MEMORIA, LA ENTREGÓ A PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN LA ENTREGÓ A LA POLICÍA Y VEMOS UNAS FOTOS. ELA TIENE 17 AÑOS, ELA ES HIJA DEL MATRIMONIO ANTERIOR DE MARTA, ÉL ES EL PADRASTRO. TÚ LE PEDISTE A TU PADRASTRO QUE TE TOMARA UNAS FOTOS PARA FACEBOOK. ES LO QUE HICE, DOCTORA. PERO PORQUE NO ME LO PEDISTE A MÍ, DAÍNE, PORQUE NO HABLASTE CON TU MADRE. TÚ NO TIENES NINGUNA RELACIÓN CON ELLA. PERO ES MI HIJA, CÉSAR, PERO QUÉ TIPO DE RELACIÓN TÚ QUIERES QUE YO TUVIERA CON ELLA, QUE PARA MÍ ES UNA BEBÉ TODAVÍA. YO HE ESTADO AHÍ CUANDO ELLA HA TENIDO PROBLEMAS EN SU ESCUELA. TE LO AGRADEZCO, TÚ HA SIDO BUEN PADRE PARA ELLA. YO SOY SU CONFIDENTE. OK, CÉSAR, PERO PORQUE ELLA NO ME DIJO LO DE LAS FOTOS A MÍ, QUE SOY SU MADRE. PERO ES QUE NO HAY NADA DE MALO EN ESO. ¿CÓMO QUE NO HAY NADA DE MALO? ELLA SIMPLEMENTE QUIERE MODELAR. NO, QUIERE MODELAR DE ESA MANERA Y TÚ TOCÁNDOLA. TÚ TOCÁNDOLA. MARTA, POR FAVOR. MARTA. MARTA. TUS MANOS, MARTA. TUS MANOS, NO TE LAS ENSUCIÉN MÁS. DOCTORA, ELLA ME PIDIÓ QUE YO LE TOMARA ESAS FOTOS. DAILYN, ¿QUÉ PASÓ? YO LE PEDÍ QUE ME TOMARAS FOTOS PARA PONERLE EN FACEBOOK Y EL ME LAS TOMÓ, PERO DESPUÉ EL SIGUIÓ TOMANDO FOTOS POR LA NOCHE. Y ME DECÍA QUE ME HICIERA LA MÍA PARA PONERME LA MANA RÍO Y A MÍ NO ME GUSTABA. ¿POR QUÉ EL LE DICE A TU MAMÁ QUE EL HA SIDO TU CONFIDENTE Y TODO? PORQUE ES QUE YO CONFIÉ EN EL. DAILYN, PERO PORQUE NO LO Dijiste A MÍ. ¿EN QUÉ CONFIÁTE EN EL? YO SÍ LE CUENTO LAS COSAS DE MIS AMISTADES Y DE LAS COSAS QUE ME PASAN EN LA ESCUELA Y QUE ME LE PEDÍ QUE ME TIRARAN LA FOTOS PARA TENERLAS COMO MIS AMIGUITAS. PERO NO HA PASADO MÁS DE AHÍ, DOCTORA. ¿QUÉ MÁS UTE QUIERA QUE PASE? ¿QUÉ MÁS VA A PASAR? ¿QUÉ MÁS VA A PASAR? ¿QUÉ MÁS VA A PASAR SI LO HE PIGO TODO? YO SIMPLEMENTE HICE LO QUE ELLA ME PIDIÓ, YO NO HE HECHO NADA MALO. ¿Y TOCARLA TAMBIÉN TE LO PIDIÓ? YO NO HECHO NADA MALO. ¿Y TOCARLA TAMBIÉN TE PIDIÓ? NO, YO NO HECHO NADA MALO. ¿Y LO HACES A MENUDO? ¿HACE TIEMPO YA QUE ESTO VIENE PASANDO? NO, HACE COMO TRES SEMANAS QUE ME ESTABA TIRANDO LA FOTO. DOCTORA, ELLA ME DIJO... Y TE TOCA SIN TU PERMISO, SIN TU CONSENTIMIENTO, DE UNA MANERA INAPROPIADA. SÍ, A MÍ NO ME GUSTA. ¿PERO POR QUÉ TÚ NO ME LO HAS DICHO A MÍ? SI TÚ SABES QUE YO TENGO ESE PROBLEMA QUE SE LO COMENTÉ A ÉL CUANDO EMPECÉ EN RELACIÓN CON ÉL. OK, MARTA, ESPERATE UN MOMENTO. DOCTORA, ONSALIA, ¿USTE TUVO ALGUNA OPORTUNIDAD DE HABLAR CON ELLA O QUIZÁS...? NO, EN REALIDAD NO, NO HEMOS TENIDO OPORTUNIDAD. EN REALIDAD DESCONOZCO NOMERÓN LA RAZÓN O LA MOTIVACIÓN POR LA CUAL ELA QUISO EXPONER ESA FOTOGRAFÍA EN FACEBOOK. YO TAMPOCO, YO NO ENTIENDO. NO ENTIENDO TAMPOCO POR QUÉ TIENES LA REACIÓN MÁS ESTRECHA CON TU PADRASTRO QUE CON TU MAMÁ. CUÁL ES EL PROBLEMA DE COMUNICACIÓN QUE EXISTE. NO ENTENDEMOS NADA DE ESTO. SI NOS PUDIERA DAR EXPLICACIÓN, ¿Verdad? YO NO ENTIENDO ESTAS FOTOS, ESTAS DE HACERSE LA DORMIDA Y QUE ÉL TE TOQUE. PERO NO ESTABAS DORMIDA PORQUE TE ACUERDAS QUE TE TOCÓ. ¿ESO LO PUSISTE EN FACEBOOK? NO. ¡AY DIOS MÍA! ¿Y POR QUÉ TÚ PERMITISTE QUE ÉL SIGUERA TOCANDO? PORQUE ÉL SIGUERA TOMANDO ESAS FOTOS. ELLA SI LO QUISO. CÁLATE, CÉSAR. CÁLATE, CÉSAR. DILES POR FAVOR LA VERDAD. CÁLATE, CÉSAR. CÁLATE, CÉSAR. YO SÍ QUERÍA TIRARME LA FOTO, PERO VESTIDA, NO ASÍ. Y ÉL ME DIJO QUE ERA MÁS SEXY QUE ME DEJARA PONERME LA MANO EN MI SENO. Y A MÍ NO ME GUSTABA. Y ES COMO MI HIJA. YO NO PUEDE HACER ESO. Y NO SE LO DIJE A MI MAMÁ PORQUE NUNCA EN LA VIDA HACER ESO. POR LO QUE LE HABÍA PASADO A ELLA. ¿TENÍAS MIDO A QUE TE RECHASARAS? PORQUE A ELLA LE PASÓ ALGO SIMILAR CON SU PADRASTRO. BUENO TENIENTE. CUÉTENME SU ASESORAMIENTO DE ESTA SITUACIÓN. YO TUVE LA OPORTUNIDAD DE HABLAR CON ELLA ANTES DEL PROGRAMA. LA INVESTIGACIÓN QUE HICIMOS FORÉNSICA DE LA MEMORIA DE LA CÁMARA. OBVIAMENTE TENEMOS LA EVIDENCIA AHÍ, GUARDADA. CON TODO LO QUE TENEMOS, OBVIAMENTE TENEMOS SUFICIENTE CASO PROBABLE PARA UN ARRESTO. Y NO QUIERO DECLARAR MÁS AHORA EL PÚBLICO, PERO SÍ HUBO BASTANTE COSAS INAPROPIADAS QUE OCURRIERON ENTRE EL SEÑOR Y LA NIÑA. ME LO IMAGINÉ. ENTONCES VOY A HACER LA DECISIÓN DE ESTE CASO. UN MOMENTICO. PUEDO HABLAR UN MOMENTICO CON ELLA. HABLAR CON ELLA. CON MI HIJA. CON SU HIJA. TIENES QUE AYUDARME. SÍ, PUEDE HABLAR. SÍ, PUEDE HABLAR. POR FAVOR, NO ME TOQUE. CÉSAR. CÁMARA, MEJITA, ¿POR QUÉ HICE ESO, MAMI? ¿POR QUÉ, MAMITO? ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ MI MAMI? MARCO, NO ES PORQUE HIZO ESO, EL NOMBRE SE APROVECHÓ DE ELLA. PERO, PERO LA FOTO, ¿POR QUÉ SE TIRÓ ESA FOTO? ¿POR QUÉ NO ME LO DIJISTES A MÍ, QUE SOY TU MAMÁ, MAMI? ELLA DIJO QUE ELLA QUERÍA ESTAR VESTIDA, NO DESNUDO, NO DE ESA FORMA ERÓTICA TAMPOCO Y NADA DE ESO. VE, DOCTORA, COMO SON LA POCA COMUNICACIÓN QUE HAY ENTONCES DE LOS PADRES. DECISIÓN DEL CASO. TE CONCEDO LA DEMANDA DE DIVORCIO PUESTO QUE CONSIDERO QUE TU MATRIMONIO ESTÁ IRREMEDIABLE. NO, DOCTORA, POR FAVOR. POR FAVOR, DOCTORA. Y LAS REMITO DIRECTAMENTE A LA DOCTORA BIVIAN GONZÁLEZ PARA QUE EMPIECEN A RECIBIR UN TRATAMIENTO QUE NECESITAN. POR FAVOR, MAJ. PORQUE NO HAY HOMBRE QUE PUEDA BORRAR UN TRAUMA SI NO ESTÁ ENTRENADO PARA HACERLO. Este señor no es psicólogo ni psiquiatra No hay caricias y no hay nada que pudo haber hecho Para borrar el trauma que tú sufriste y que debiste haber atendido Porque la vida es muy difícil Y usted señor, acompañe al Teniente Fuentes Para que enfrente la descaradez y lo degenerado de lo más profundo que tiene su sentimiento La parte financiera del caso la estudiaré en cuanto el señor este se decida qué va a pasar Y haremos una división de los bienes, etcétera, etcétera No abandones a tu hija en este momento En este momento a ella le hace falta, no la recrimines Ella es una menor de edad Aquí el adulto es el culpable ¿Ok? No la recrimines Esa es la decisión, he dicho, caso cerrado Seguimos con más después de este corto receso Ella le molesta que dice que yo desde que traje a Rosita, todo es con Rosita Yo lo busco por todas partes, todo es cariño con Rosita ¿Y te obliga a tomar la leche de Rosita? Ay, esto me está sonando medio raro Pero chico, ¿por qué estás ordeñando a la chiva aquí en medio de la sala? Niño, ¿qué tú haces, cochino, asqueroso? Cuando usted me habla que la leche de la chiva es como la viagra, ¿me estás diciendo? Ay, Dios mío, hay gente que el trabajo se les va para la cabeza El citatorio a la casa Él, bajo los efectos del alcohol Porque siempre estaba con sus alcoholizados Este señor sale en el carro